Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de AgroCuba, un programa sobre ganadería, cultivos y ciencia que sigue su recorrido por los campos de nuestro país donde están nuestras principales riquezas. Siga junto a nosotros, ya comenzamos. En esta emisión escuchará en voz de los ganaderos su compromiso con nuestro proyecto social y la máxima dirección del país. Le acercaremos a los vínculos históricos del sector campesino con la revolución cubana y antes del cierre, un reporte acerca del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos en unidades productivas de la capital. Esto y más en 12 minutos de información. Acompañemos. Compromiso perenne, esa siempre ha sido la posición de los campesinos y ganaderos cubanos con la obra de la revolución. Y dicha convicción cobra fuerza por estos días, pero ha perdurado en el tiempo por más de 60 años. La actual revolución habría sido absolutamente imposible sin la clase obrera. Porque si en los primeros momentos los campesinos de las regiones donde se iniciaba la guerra y en aquellas regiones no había industria, en aquellas regiones no había fábricas, en aquellas regiones no había concentraciones obreras, era lógico que en eso sin tanto un rol fundamental lo jugaran los campesinos en aquella fase de la lucha. El gobierno y el pueblo cubano pueden contar siempre con nosotros para defender esta revolución, para defender esta sociedad, que es una sociedad donde los niños se pueden desarrollar de forma libre y en cualquier lugar donde el gobierno nuestro nos llame a combatir, nosotros estaremos presentes. Lo que se tiene en este país como cubano es porque él es revolucionario, si no, no lo tiene. Desde el padre, desde el abuelo nuestro que estuvo en la sierra, desde los inicios de las luchas. No queremos ningún anexionismo, no queremos ninguna intervención militar. Eso, la historia lo demuestra. Esta revolución de un principio es para todo y para el bien de todos, como se planteó de nuestras gestas revolucionarias. Y por supuesto, nosotros tenemos una convicción política revolucionaria y cubana, sobre todo, y estamos dispuestos a la primera trinchera como siempre. Estas palabras no son obra del azar o de la casualidad, ni están condicionadas por tendencias contemporáneas. Su sustento descansa en la historia misma de la nación y eso bien lo saben los que vivieron o conocen los antecedentes del sector agropecuario en el país, mucho antes incluso de 1959, cuando unos pocos lo tenían todo y la mayoría casi nada. Fue el 17 de mayo de 1959, cuando una naciente revolución, y hablo de esta misma revolución de hoy, abolió el latifundio y entregó tierras a los desprotegidos que no tenían donde cultivar siquiera su propia comida. Eso fue la primera ley de reforma agraria que tuvo su segundo manifiesto el 3 de octubre de 1963, cuando el Estado cubano puso la propiedad de la tierra en manos de su único y legítimo dueño, el pueblo. Y claro que este suceso no pasó desapercibido para el vecino del norte. Como bien lo refirió el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, durante la celebración del aniversario 15 de la ley de reforma agraria. Y fue precisamente la ley de reforma agraria la que determinó a los imperialistas a organizar inmediatamente la invasión de Girón. Esa ley cuyo 15 aniversario celebramos hoy, fue la ley que enfrentó al imperialismo contra Cuba. Y cuando llegó ese momento y ese enfrentamiento, ¿cuál era la fuerza dispuesta a derramar junto a los campesinos hasta la última gota de su sangre por defender aquella ley? El proletariado cubano. La clase obrera. Mire, fue este mismo proyecto social que construimos hoy, con sus aciertos, sus acciones perfectibles, por supuesto, quien mandó a miles de maestros a los parajes más intrincados de la geografía nacional, a alfabetizar a esos campesinos que no sabían siquiera escribir o leer su nombre, o lo hacían con una cruz. Esa era su firma. Y aquella campaña no solo humanizó a esos hombres y mujeres humildes que laboraban en el campo, sino que dotó de herramientas y conocimientos a ese sector de la sociedad cubana que hoy alcanza niveles universitarios e incluso científicos. Argumentos para defender a la revolución cubana hay de sobra. Estos que hemos visto son solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. A acudir a la tierra con la voluntad de transformarla es el llamado. En el surco está la raíz de lo que somos y la respuesta a lo que necesitamos. La tierra te da todo, si tú la trabajas. Si tú no trabajas en la tierra no tienes nada, pero ¿de dónde es la alimentación de nosotros? Es de la tierra. Y realmente estamos llamados a eso, a pensar como país, no pensar en la familia de Edgar, pensar en la familia de todos los cubanos. Utilizar los recursos nacionales y hacer producir todas las tierras cultivables es una deuda inaplazable. El presente y el futuro de Cuba están en nuestros campos. Lo que yo escucho que se está pidiendo es producir. ¿Cuántas tierras en Cuba ociosas que no se utilizan? Si las utilizamos, vamos a tener mucho. Un hombre puede vivir con una muda de ropa, un hombre puede vivir con un par de zapatos, pero un hombre no puede vivir sin comer. Y cuando el presidente de un país identifica cualquiera de actividad, como de alta seguridad nacional, es que en esa actividad le va la vida a ese país. En el campesinado cubano está a la disposición y una certeza común. Los campesinos cubanos sí podemos desarrollar la actividad agrícola en Cuba como en cualquier lugar del mundo. Tenemos que pensar de otra manera porque hay otras formas de hacer que nos pueden posibilitar salir a flote. El que no tenga ideas de desarrollarse en este movimiento va a quedar en el camino. Porque permanentemente estamos amenazados. Producir más, con más eficiencia, vamos a apostar por eso. Y estamos apostando. Estamos pensando cómo va. Cubano, vamos para allá. Responder a las necesidades de alimentación de los cubanos, utilizando las potencialidades de nuestra época. Eso es pensar. Y no solo pensar, sino actuar como país. Somos cubanos. Somos la mezcla perfecta. La combinación más pura. Cubano, la más grande. Somos cubanos. Aunque la ley de reforma agraria y la campaña de alfabetización reivindicaron el lugar de los campesinos en la sociedad cubana, como recordábamos al inicio del programa, no fueron pocas las adversidades que los ganaderos tuvieron que vencer durante los años posteriores a aquellos sucesos. La fiebre por sí en 1971 y los intentos por introducir en Cuba la influencia aviar son ejemplos concretos de la implementación de políticas hostiles por parte de los gobiernos de Estados Unidos hacia Cuba, al punto de que hubo que sacrificar en dos ocasiones toda la masa porcina del país. Pero no cabe dudas de que es el bloqueo económico, financiero y comercial que nuestros enemigos del norte implantaron hace más de seis décadas el que más ha afectado y aún lo hace al desarrollo de la ganadería en Cuba. Hoy el periodista Carlos Manuel Gallardo nos muestra cuán real es el impacto del bloqueo en dos de las unidades pertenecientes a la empresa de aseguramientos y servicios integrales a la ganadería aquí en La Habana. Brindar asistencia técnica, mantenimiento y reparación a un centenar de vehículos es el objetivo social de la base de transporte Ovaldo Sánchez ubicada en el municipio capitalino de La Liza y perteneciente a la empresa de aseguramiento y servicios integrales a la ganadería en Cuba. Pero los quehaceres aquí se tornan cada día más complejos debido al impacto del bloqueo. Nosotros somos víctimas aquí de la carencia de piezas, las importaciones las tenemos casi en cero, todo el mundo se niega por las nuevas medidas y restricciones que haya de implementar el gobierno de Estados Unidos a venderlo, entonces se nos hace muy difícil el trabajo. En estos momentos me encuentro preparando una pieza del camión debido a que no aparece, debido a la situación que estamos viviendo en este país tan fuerte como es el bloqueo y estamos tratando de innovar una pieza para poder sacar un camión de la producción, a producir, para seguir con este país adelante. Y que el bloqueo es verdad que hace daño, es verdad que no hace daño, pero nosotros seguimos adelante, se hacen inventos, innovaciones y no se paran los equipos de nosotros para seguir dando servicio a la revolución. Una realidad similar viven los trabajadores de la unidad empresarial de base Trinidad, enclavada en el municipio Habana del Este y dedicada a la producción especializada de cerdos, para garantizar los animales destinados a convenios estatales y privados en la capital del país. Tenemos déficit con la vacuna de cólera, de Aoyesky, de Mese, ya que el país no tiene entrada de las materias primas que deben de venir del exterior y debido al bloqueo que presenta hoy nuestro país, ya por más de 60 años, que nos está afectando la producción porcina y así tenemos una masa desprotegida. Desde que empezó la pandemia, que va a ser casi dos años ahorita, no hemos recibido más pienso importado a la masa. Estamos trabajando con el pienso nacional, con un buen manejo en la masa, en las presevas y en las crías. Esta situación afecta notablemente la conversión de cada animal y prolonga el periodo de destete de las crías, así como su adaptabilidad al alimento que deben consumir. Nosotros éramos, estábamos a los 26 días cuando teníamos el pienso bueno y ahora tenemos que ir largando el destete para que los animalitos puedan, estamos haciendo los trabajos con las crías, le damos el bloqueo para enseñarlo, mojamos, remojamos el pienso nacional y se lo vamos dando a los animales para que se estén adaptando, para cuando llegue el destete, que pasen a la preseva, puedan asimilar la comida. Estos son solo dos ejemplos de los efectos negativos del bloqueo en la esfera productiva de la ganadería cubana, una realidad que nada ni nadie puede minimizar y cuya afectación a la economía nacional es cada vez más notable. El bloqueo existe y este reportaje de Carlos lo demuestra. Que hay cosas por mejorar hacia lo interno, es cierto, pero si este macabro mecanismo de asfixia económica no afectara objetivamente a Cuba, entonces podríamos preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos? Evidentemente eso, los que no nos quieren bien, no desean saberlo, pero nosotros sí. Por hoy es todo, soy Abdiel Bermúdez y aquí les espero la próxima semana para juntos pensar Cuba desde la realidad y los crecientes desafíos de nuestros campos. Cuba desde la realidad y los crecientes a la realidad. Cuba desde la realidad. Cuba desde la realidad. ¡Gracias!